Veja en esa carnavota que le acaba de poner mi hermano al anzuelo vea Es un paletón grandísimo Pesca, pesca, pesca Dios mío, espere, 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 aguanta, aguanta, aguanta Pegó, pegó Pesca, amigos, pesca de mi hermano Ahí sale un bichito que mire cómo Vamos a ver, amigos Uy, ese arrodote que tiene la atarraya Vean, amigos, parece que mi hermano agarró algo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Creo que pujó, creo que es un bagre Creo que es un bagre Pesca, 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 amigos Pesca de mi hermano Pesca de mi hermano Un paletón y unas palometas, vean Pesca, pesca, pesca de mi hermano, amigos, vean Uy, vean eso, amigos Unas palometas y un paletón El paletón rompió la atarraya Esa palometa está buena, amigos Bueno, amigos de la pesca Bienvenidos a esta nueva aventura Por aquí estamos con mi hermano Tirando atarraya Estamos con Eliezer, con Pico Vamos a hacer una pesquita guindada Vamos a poner unos anzuelos Mi hermano está atarrayando Para sacar carnadas Y a poner unos tramperos Que queden toda la noche con carnada viva A ver si podemos sacar un amarillo bien grandote Aquí en las hermosas tierras de Crabonorte, amigos Listo Listo Para allá botamos el palo ya Para dejar eso limpio Para ¿Esto está atarrayando? No No Vamos viejo, vamos, 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 vamos Vamos, sacarla Yo creo que la agarró, cierto? Yo creo que la agarró Vamos a ver, amigos Vamos a ver Se enredó un poquito Ah, se enredó Se enredó Sí, pero No pega nada en la atarraya? No, que se quede así Así quiera, el pezón Yo me quedaba atarrayando De para arriba así Porque ella hacia aquí Y la bien buena Bueno, vamos a ver, amigos Vamos a intentar A coger unos pescados con atarraya Vamos a ver ¿Se escucha eso que suena? Ah, es la cava por dentro Bueno, amigos Vamos a ver si de pronto mi hermano cogió algo con la atarraya Vamos a ver Se le enredó Ahí, ahí viene Ahí viene, pesca, 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 amigos Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca Pesca, pesca, mi hermano, amigos Vean, se cogió dos palometas Bueno, viejo Pesca, mi hermano Sí Vean Más carnaditas, amigos Para una pesca de De anzulo guindado que estamos haciendo, amigos Vean Buena, viejo Estas carnadas están supremamente buenas Vean, yo la primera Vean, amigos Vean, amigos Son palometas Están un poco pequeñas Pero las vamos a usar de carnada Para ver si podemos sacar un amarillo Vean Ahí llevamos varias carnadas Bueno, amigos Ya nos encontramos en el río Cravo Vean Bueno, amigos Esta hermosura de río Vamos a empezar a poner los tramperos con carnada viva Vean Estas son las carnadas que estamos usando Unas palometas grandes Que las sacamos ahorita con tarraje y con anzuelo Hoy vamos a carnar varios anzuelos así Vamos a dejar por ahí unos 10 con carnada Mañana vamos nuevamente a pescar las palometas Mañana, quédense atentos que mañana les vamos a mostrar Cómo estamos pescando las palometas Y si Dios quiere Y nos cae un buen amarillito Mañana mismo les mostramos también un amarillo Vean Mi hermano enterró una vara ahí en el barranco Se le puso una piola Con una carnada viva grandota Anzuelos de los más grandes que tenemos Y lo está asegurando ahí a esa raizal Por si de pronto llega a partir la vara Pues queda pegado el raizal del pescado Esto es una técnica muy tradicional, ¿no, Pico? Sí, señor Así es Es de pesca de amarillo Ajá Es una técnica muy tradicional De pesca de amarillo o agrigigante Aquí en todo lo que comprende Arauca, Colombia, amigos Vean Moche la carnada ahí, viejo Vean la carnadota Ahí quedó el trampero A esto le llamamos trampero Es una trampa para pescar Ahí hay otra vara, vean Arranquemos ahora y nos vamos para allá Vean, amigos Ahí queda la carnadita Llamando la atención de un bagre grande Bueno, amigos Pico nos abandonó Nos dejó acá en esta piedra Vamos a hacer unos lances aquí Lo que pasa es que se nos quedó la macheta Y no pudimos seguir guindando anzuelos Porque necesitamos cortar unas varas Entonces vamos a tirar unos anzuelitos aquí con carnada blanca Que Pico dice que acá han sacado amarillos Vean este roquero que hay acá Hay un ripial Vean Se mira bueno Vamos a anzulear aquí un ratito Mientras vuelve Pico con la macheta Bueno, amigos de la pesca Ubicamos por aquí Una parte súper buena en el río Vean, hay un corriental allá Hay como un ripiero bien bueno Y vean, aquí esta parte se mira súper buena Metimos uno de los anzuelos Los que más fe le tenemos Le metimos la mejor carnada El anzuelo más grande Mejor dicho, ya lo vamos a mostrar Sí, ya les vamos a mostrar todo Va a quedar el anzuelo amarrado a este guamo que está acá Y le tenemos una fe impresionante, amigos De que nos puede caer un pescado muy grande Pico nos dice que aquí puede caer un dorado también Un amarillo Entonces estamos muy emocionados, amigos Porque este pedazo se mira bueno, 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 amigos Entonces vamos a ver qué nos puede caer ahí, vean Vean esta belleza, esa carnada Vean esa carnada Otra que le acabo de poner mi hermano al anzuelo, vean Es una carnada hiper mega buena Entonces vamos a ver, confiando en Dios Aquí nos puede caer un amarillo grande Listo, amigos Vamos a poner otros más anzuelos así A mirar a ver qué nos puede caer mañana Yo creo que ahí nos va a caer un pescado buenísimo Vean Cuando lleguemos y es ahora sí 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 Bueno, vamos a ver, amigos Estamos súper emocionados Aquí vamos a poner otro, amigos Ya lo vamos a mostrar Bueno, amigos, vean Aquí al lado de este chorro también Vamos a dejar una palometa bien buena Vean Vean, esa palometa está buena, buena, amigos De carnada Mi hermano ya enterró una vara ahí La va a amarrar ahí hacia otro palo que está para asegurarla Y lo vamos a dejar ahí toda la noche para ver qué nos cae mañana, amigos Ya nos está cayendo la noche, ¿qué hora serán? Ya les digo qué hora son 4 y media, 5 Son las 5 de la tarde, amigos Dios quiera que mañana nos caiga algo bueno O de pronto más tarde si venimos a revisar, amigos ¡Ay, Dios mío! Estábamos guindando un anzuelo aquí, amigos Y nos cayó una sardinata de río grandísima ahí Mientras prendí la cámara se fue Es una sardinata de río como de unos 7 kilos Esa fue la que nosotros le decimos guachupela Esa fue la que la afiló a onza ahí Las caen con señuelos Pero el agua está muy turbia pero sí caen con señuelos Uy, eso era una sardinata de río como de unos 7 kilos Santa Virgen de Dios, ojalá que nos lleve a esta noche Pero le tiró solo al mije Ay, Dios Es que nos demoraba mucho en agarrarla, ¿cierto? No, y bueno, amigos Como acaban de ver Pusimos un calandrito aquí a puro borde de charco en la playa Ahí tiene como unos 40 o 50 centímetros de agua Con 4 anzuelos y 2 varas Acabo de caer una guachupela pero no alcanzamos a grabarla Ay, Dios Agua el vida fila Sigamos, pues ya bajito Revisemos la palometa de allí A ver si está viva o qué Y guindemos otro ya bajito Que tantas casadas hay Bueno, amigos Ya estamos aquí en la casita de la finca Donde nos estamos quedando Estamos haciendo la cena Vean Eliezer está haciendo por aquí ¿Qué es lo que está haciendo Eliezer? Explíqueme Bueno, ya finalizando la tarde La noche ya Vamos a hacer una cenita Es un guiso de caribe Para recobrar fuerza Hoy nos dimos garra Jalando animales allá Entonces hoy vamos a agarrar fuerza con esto Pura vitamina Pura vitamina Estos caribes Los sacamos en el capítulo anterior En la primera parte de este video Esto es vitamina C Vitamina de caribe Sí Vean, amigos Por aquí está el guisito Por aquí están los amigos Vean, un saludo a la cámara Que muy amablemente Nos permitió aquí Vean, aquí están los amigos Les agradecemos mucho Que nos hayan permitido Acampar aquí en la finca Vean, nos enseñaron Donde dejó los puntos buenos Para pescar también Y ahorita vamos a compartir Una cena entre todos, amigos Y vamos a ir a revisar los anzuelos Que ya dejamos con carnada viva en el río Para ver qué pescado nos pudo haber caído Por acá está mi hermano también Está terminando de hacer el picadillo Unos agos para arroz Vean, unos agitos para el arroz Y ya les vamos a mostrar El plato final de Caribe Cómo queda Vean, Eliezer ya le está echando la agüita Mañana les vamos a mostrar Bien dónde es que estamos durmiendo Dónde tenemos los campings Y las hamacas Vean Eliezer ya va a echar los caribes Vean uno que yo me quiero hacer unos fritos Vean, vean Vean los caribes tan grandototes Vean eso, amigos Va a quedar espero bueno Va a quedar espero bueno, bueno, amigos Vean Vean eso, amigos ¿Cuántos caribes son, Eliezer? Son como 18 Vean, amigos Así va quedando la comida Va a quedar es como apretadita Yo creo que sí Le he hecho un poquito más de agua Bueno, amigos Apenas estén Ya les vamos a mostrar ¿Cuántos son? Eso que ahí no es un pescado? ¿Aquí? ¿Qué carnada tenía ahí? Una palometica ¿Eso qué sería? ¿Un baúl, Caimar? No, un amarillo Un amarillo ¿Será que un amarillo rompe esa piola, viejo? Así en ese calandrio Amigos Estamos revisando Y ocurrió algo que nunca, nunca, nunca nos había pasado Ojo con esa avispa, viejo Ahí se alcanza a mirar Ahí habíamos puesto una palometica Con una palometa viva en este calandrio Y algo afiló y rompió la piola No sabemos si fue de pronto el caimán O si fue un pescado grande Está muy, muy raro eso Bueno, vamos a recarnar y no sé qué pasó Pero está muy raro eso, amigos Bueno, amigos Ya regresamos de revisar los anzuelos Uy, ese consome sí está bueno Entonces vamos a comer, amigos Vamos a comer ese delicioso Con arrocito Caldo de caribe ¿Es un caldo, Eliezer? Un sudado Un sudadito Vean, Eliezer ya está comiendo Un sudadito ¿Ya va a acabar? Tenemos mucha hambre, hermano Vean, amigos Vamos a comer Y vamos a dormir Sí, viejo me hace el favor Gracias A mi hermanito me va a servir la comida Ya mañana Ya mañana vamos a revisar, amigos Mañana No, por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pura carnecita pulpa de caribe Buenísimo, amigos Ya yo creo que vamos a dormir A comer, a dormir Y mañana les mostramos que cayó en los anzuelos A ver si están todos calladitos Vean eso Bueno, amigos No fue más por el día de hoy Así que hasta mañana Pesca, pesca, pesca Pesca, no, no, no Lo toteó Lo toteó No, ahí está Ahí está el pescado No lo ha toteado Está hundido Yo creo que le soltó ¿Será que le soltó? Por lo que no jala Pero de pronto está ahí, ¿no será? Está retemplado Retemplado Amigos Llegamos a uno de los calandros Que habíamos puesto El que habían reventado ayer Y parece que afiló otra vez Y se fue ¿Se fue? Lo pasó por el lago de ese palo Vamos a ver si está Es un amarillo Acá hay un amarillo grande ¿Será que está ahí? Lo subió por el aburrido del palo Y ya está Ay, ojalá que esté ahí, amigos Vamos a ver Vamos por el otro lado, Vico Sí, amigos Aquí anoche nos... Aquí anoche nos había afilado algo grandísimo Y rompió el calandrio En la palometica, ¿cierto? Y ahora amaneció otra vez Pero todo hundido el calandrio, amigos ¿Quién sabe qué pescado será el que hace eso? O qué animal será Sí, para poderlo jalar Ay, amigos, la verdad parece que se fue el pescado Pero vean, en el mismo de ayer ¿Cuál mata? ¿Cuál mata? ¿Cuál mata? Aquí estoy ¿Sí la veo, Vico? Sí Amigos de la pesca, buenos días Estamos revisando los anzulos Que anoche vamos con carnal Y parece que nos cayó un pescado Parece, parece que tenemos una pesca Ahí adelante parece que tenemos una pesca, amigos Vamos a ver Sí, 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 sí Pesca, 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 pesca Es una payara Sí, uy, una payara Una payara grandísima Sí, pesca, pesca, pesca Una payara, una payara ¿Una gata? Una payara Una payara, una payara Pesca, 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 amigos Pesca Vean, amigos, en uno de los anzulos guindados Uy, allá, allá al frente afiló pescado, vean Vean cómo está de bajita la vara Uy, amigos, nos acaba de caer una payarota Pero eso es una payara grandísima Vean, amigos Uy, amigos, mucha payarota que nos acaba de caer en los anzuelos Vean eso, amigos Pesca, pesca, pesca Pensaba que horas caerías a payara, le dio vueltas a ese nylon Vean, amigos, mucha payara tan grandísima que nos acaba de caer Vean, amigos, pesca, 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 pesca Mucho pijón de payara Sí Buena, viejo, buena Esperamos un poquito vuelticas Uy, mucha payara tan grandísima que cayó, amigos Uy, mucha payarota Esas deben de estar ahí en el chorro, ¿no, pico? Olí, señuelo, viejo ¿Quién sabe? Todavía está como clarita el agua Sí, sí, aquí de pronto podemos venir a enseñarnos las payaras grandes Se está aclarando el agua, ¿sí, o no? Se caerá al agua, hacemos un caballero Palometa, aquí, así, 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 vio ¿Aquí? Sí, acá hay palometa y payara grandísima Vean, amigos Nos acaba de caer esa, es mucha payarota que acaba de caer, amigos Uy, esa belleza Mucha payarota, amigos Vean eso Nos fuimos blanqueados, amigo Nos, amigos ¡Buena, pico! Vean, ahí está pico buenísima no nos blanqueamos amigos pescado vamos a ponerle carne amigos para ver si en el día nos cae otra payara bueno amigos ya echamos la payara a la canoa volvimos a carnar vamos a ir a revisar otro en suelo que tenemos ahí enfrente amigos que sean sólo pareciera pareciera que tuviera pescado sí 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 tiene pescado se movió la vara amigos se movió la vara se movió la vara parece que tiene pescado atentos atentos amigos parece que nos cayó un pescado ahí vamos a ver quién sabe puede ser que esté enredado también vamos a ver amigos no 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 ahí tiene pescado 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 vamos a ver vamos a ver bien qué es atentos amigos hay un toro no un toro no amigos amigos cayó el toro no cayó el toro no cayó el toro no cayó el toro no pesca 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 buenísima pico buen hermanito en eso pasó amigos nos cayó un toro no está bien enganchado amigos vean eso amigos muy bien con que carnaz cayó este hijo con el mire no 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 poca chico chillón así pues bocachico pico buena lo logramos amigos nos cayó un toro no bien ese toro no tan hermoso amigos vamos a ver ya lo vamos a subir a la canoa vamos a ver justa que jala amigos bien eso amigos qué belleza de toro no que acaba de caer amigos vean eso una hermosura quédense atentos amigos ya lo vamos a subir a la canoa no ya corre un poquito para atrás buena viejo buena buena hermanito lo logramos amigos vean eso mucho toro no te que acaba de caer si logramos bueno pico buenísima bien amigos pico nos está mostrando como la pesca aquí en crabo norte vean el raco al suelo vean amigos el anzuelo lo habíamos dejado anoche y con carna amigos vean gracias a dios nos cayó una payara y un toro no amigos bueno amigos estamos muy contentos porque cuando nos va bien en la pesca podemos dejar un buen pescadito en parte de agradecimiento en la finca donde nos están dejando quedar entonces les podemos llevar pescadito a la gente de ahí de la finca amigos vean eso es mucho todo uno tan grandote lo logramos lo logramos viejo buena buenísima un sector no está muy grande ese todo no tiene más de 40 kilos cierto viejo tanto 40 40 40 larguito no tiene como 40 larguitos amigos vean mucho todos los amigos y vean amigos vamos a seguir metiendo carnalos anzuelos es anzuelo de ahí como que toca quitarlo cierto muy en el marzo que muy en el marzo y los desangradores matan la carnada estamos muy muy contentos amigos nos cayó un pescado grande hace rato nos acabamos un pescado grande es el conjunto de trabajo de todos ayer buscando las carnadas ubicando los los puestos para poner los anzuelos amigos gracias a eliezer que nos invitó a pico a pico que nos trajo este sitio tan bueno veanlo el guía el guía si sabe pesca bueno amigos vean ya le volvimos a poner carnal anzuelos a ver si estamos de suerte de pronto cae otro vamos a ver recuerden que la medida mínima del amarillo para el consumo aquí en colombia es de 80 centímetros o sea cuando el amarillo cuando el amarillo tiene 80 centímetros ya es apto para el consumo porque eso quiere decir que él ya se ha reproducido entonces éste ya pasa los 80 centímetros amigos entonces este si lo podemos llevar para la casa amigos vean amigos mi hermano lo va a alzar para que vean el tamaño del amarillo y está demasiado grande ese amarillo amigos pesca, 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 pesca vamos viejo vean amigos uy dios mío no lo puede hacer mucho amarillo no lo puede hacer está muy pesado que esto pero me hago un poquito más atrás amigos está demasiado grande mi hermano no lo pudo alzar vamos viejo tú puedes vean eso amigos está demasiado grande amigos vean pesca, 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 pesca dios mío pero viejo aguanta 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 listo ya 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 le tome la foto uy amigos está demasiado grande ese pescado si lo logramos gracias a dios amigos hace mucho rato lo cogíamos un pescado así de grande hace muchísimo olé pico has dicho está por los 50 kilos pues hay 40 kilos tiene no pico vean amigos esta hermosura de río es una belleza de río vean una belleza amigos bueno vamos a ir para la casa a descansar tú quieres terminar de revisar ah no tú quieres terminar de revisar verdad que tenemos más anzuelos faltan los calandrios si 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 amigos quédense atentos vamos a ir a seguir revisando los anzuelos amigos estamos revisando uno de los calandrios y parece que tiene un pescado pero yo no no lo sé en qué parte está así amigos pesca 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 en el primer anzuelo parece que tiene un pescado vamos a ver ay si 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 tiene un pescado grande Fabián tiene un pescado grande viejo vean amigos ya nos estamos acomodando bien para revisar que pescado es el que cayó vamos a ver este calandrio uy que tal que sea una guachupela por ahí bien grandota eso es un bagre viejo parece que nos cayó un bagre que es eso que es eso un paletón un paletón grandísimo es un paletón grandísimo pesca 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 si lo vio viejo si uy mucha pijote paletón uy mucho pescado tan grandísimo amigos vean eso dios mío dios mío amigos nos cayó un paletón grandísimo estoy sorprendido amigos nunca hemos visto un paletón así de grande vean amigos cuidado viejo con los chuzos que se pesca 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 amigos vean ese paletón tan grandote que nos acaba de caer cuidado viejo no se va a dar chuzar del paletón vean amigos mucho paletón tan hermoso vean eso amigos mucho paletón sote vean eso pesca 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 amigos vean eso uy mucho paletón tan bello amigos vean eso dios mío amigos gracias a dios no ha ido súper bien en la pesca vean eso amigos mucho paletón tan hermoso vean vean amigos está súper grande ese paletón iniciando la mañana nos está yendo súper bien amigos vean valido la sacada de las carnadas ayer la acomoda los calandrios la buscada de los sitios todo la pesca está increíblemente buena amigos ya mi hermano nos va a mostrar bien el paletón vean mucho paletón sote tan hermoso lo logramos si lo logramos vean eso amigos tercera pesca de la mañana variadito vean tres pescas increíbles vean amigos buena viejo lo logramos nos falta un calandro por revisar ah se cayó la cabolla buena pico estamos sacando de todo un poquito hoy pico hasta la cachama hasta la cachama muchísimas gracias Eliezer Macías que fue quien nos invitó también vean amigos está una locura la pesca vean eso en el primer anzuelo cierto amigos atentos porque parece que tenemos otra pesca en uno de los anzuelos pero no se saben cuál es qué pescado será tendrá dos pescados del calandro parece bueno amigos vamos a revisar aquí se Patch looks a supercar DOWN Firstly es como una gata no es como un paletón viejo es como un paletón si no creo que no le llegamos pico vean amigos parece que nos cayó otro pescado ahí está ya lo va a sacar mi hermano Vamos a ver, vamos a ver qué pescado, no es un pescado grande, ah no, es un barbie ancho, es un barbie ancho pequeñito, vean amigos nos cayó un barbie ancho pequeño, ese lo vamos a liberar cierto viejo, aquí se fue un pescado grande vean, vean amigos, salió un barbie ancho, ese lo vamos a liberar, vean amigos, ah se soltó, bueno no importa lo íbamos a liberar amigos. Bueno amigos, vamos a meterle pescadito picado, en pedazos y vamos para la casita, amigos, amigos vamos a grabar la reacción de Eliezer cuando vea lo que pescamos, que Eliezer fue la persona que siempre nos ha invitado aquí a Arauca y que siempre le da tanta alegría cuando nos va bien acá, que siempre quiere mostrar lo más bonito de Arauca, vamos a ver la reacción de Eliezer y la reacción de Don Zahí y de Johnny. ¿Qué fue el mono? ¿Cómo está mi línea? Mala la pesca, no nos cayó nada, nada. Mira, 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 ya tomó la porra un paletón. No, una marita. Una marita, una marita. Una marita, una marita. Una marita. Una marita. Ahí, ahí, ahí. 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 Mira la cara de feliz. ¡Oh, se cambió la cara! Pero miren lo que hay en la canoa. ¿Qué hay en la canoa? Una pepa de bagre. Uy, ¿sí? Dejo, va, grabelo. Una paletón. ¿Puedo grabar el pescado? ¿Qué cogieron? Que amarillote era. Eliezer, gracias. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué alimentaciones! Lo logramos, muchachos, lo logramos. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. No, se cayó en un calandro. Y el calandro conoce mucho. ¡Uy, no! Y la pepa de bagre. Amigos, vean. Y la paleta. Vean, amigos, estamos aquí llegando y hay unos vecinos, unos pescadores de aquí de la zona y tienen, nos están mostrando lo que acaban de pescar, amigos. Vean. ¡Oh, Dios mío! Vean esos muchos pescadores. Vean viejo este bagre. Vean eso, amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo nunca había visto un bagre tan grande. Demasiado grande ese bagre, amigos. ¿Cuánto tiene ese bagre? ¿Por ahí unos 30 kilos? Vean, amigos. Vean, amigos. Esa paleta es esta grande. ¡Oh, Dios mío, amigos! Vean. Vean los peces que salen aquí en Cravo Norte, amigos. Vean. ¡Oh, Dios mío! Vean ese paletón tan grande. Cuidado con los chuzos, sí. Cuidado con las agallas, sí. ¡No! Vean, amigos. ¡Mucho paletón tan gigante! Vean eso. Vean, amigos. Esta es la pesquita que hicieron los muchachos acá. También. ¡Ay! Vean. Hace tiempo no veíamos un cajaro, amigos. Vean. Pero estoy sorprendido con el bagre. Es mucho pijote bagre. Vean, amigos. Estoy demasiado sorprendido con el bagre. Vean ese bagre tan gigante. Vean. Vean. Creo que es la primera vez que veo un bagre así de grandísimo, amigos. Vean. Increíble. Increíble. Buenísima pesca. Imaginen un paletón que se pegue en una caña que se mantiene en las playas. Bueno, amigos. Ya vamos llevando el pescado para adentro, para la casa. Vamos a hacer una buena comida. Todo el pescado que sacamos, amigos, es para repartirlo entre todos los que estamos aquí. Los señores de la finca, Don Zahid, Johnny, que vienen desde muy, muy lejos. Entonces, para que cada uno lleve un pedacito de pescado para la casa, amigos. Ese es el objetivo principal, amigos, de la pesca. Compartir entre amigos y también hacer una buena comida. Ahorita les vamos ahí mostrando. Vean, amigos. Mucho bagre tan grandote. Tiene como sus 30 kilos, yo creo. Tiene de 30 a 40 kilos, más o menos. Vean, amigos. Aquí la hermosa finca donde nos estamos quedando. Vamos ahorita a arreglar el pescado, a limpiarlo, para poder hacer la comida. Ahí venimos ahí con el paletón. ¿Qué tal está el paletón? Está bueno. Está bueno. Está roncón, escucha. Ah, sí, ronca, sí. Sí, ronca. ¿No sabías haber agarrado pescados de esos? No. Amigos de la pesca, les vamos a mostrar un aparato de alta tecnología para amplificar la señal aquí en las fincas. Es un aparato que nunca habíamos visto. Veanlo, amigos. Este es. Ya les vamos a explicar cómo funciona. Si ustedes tienen una finca y quieren ampliar la señal de celular para enviar mensajes, para chatear, para ver videos, lo que ustedes quieran, pueden utilizar un aparato de estos. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes llegan, envían un mensaje, o lo que envían una foto, lo que ustedes quieran enviar, y meten el celular acá. Pues, Eliezer. Ustedes lo enviamos al espacio. Ustedes lo enviamos al espacio. Y aquí se va. Ahí va, ahí va, ahí va. Entre más alto, más señal coge, amigos. Vean, listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Calcula cuánto tiempo. Unos dos, tres minuticos. Y, pues, si ustedes están haciendo algo, lo que hacen es que lo amarran por ahí a un palo y ya. Y mientras tanto ustedes van haciendo la vaina y todo eso. Y ahí queda. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Para revisar. Después van a revisar lo que hacen es que se suelta. ¿Cómo es? Se suelta y se deja caer el celular. ¡Rat! Y listo. Y listo. Ahí uno mira los mensajes que le hayan llegado. Vean, amigos, este es el aparato de alta tecnología alienígena que queríamos mostrarles para que ustedes puedan ampliar la señal en una finca, para que lo pongan en práctica, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!